¡Puedo vivir! Y le pegué un chapado a la Cacho Castaño con esa canción. Claro, fue mi primera actuación, creo. No, no me acuerdo. Lady Gaga, con todas unas piedras, parecieron unas cucarachas. Claro, y estaba tan nerviosa que fui y estaba Cacho en el jurado ahí y le chapé. Porque Lady se había tomado algo raro. Y quedó en el video. Entonces yo le arrastraba por ahí y a Cacho le di un pico. Oh, fine. Sí. Ah, pero pensé que era Lady Gaga. Esto de la canción. Lady Gaga. Está Gaga. Yo soy Lady Gaga. ¿Qué dices? 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 No, 351-859-0858. Y en este caso, audios que nos llegan de la Paypal del otro lado. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenas tardes para vos, para tu equipo. Para toda la gente que te escucha también. Oye, comentarte que por la avenida Sabajiña, acá donde se encuentra un importante hipermercado se encuentra colmado con autos en espera sobre la misma avenida para poder ingresar. Ángelos. Que sea todo en paz. Que esté todo en amor. Nada más con ti. Gracias. Obviamente. Que tire, 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 que tire. Esto para Fernández. Que tire, que tire dólares. Que tire, que tire, que tire, que tire. Que es raro, Daddy, metiendo un hit. Es multimillonario. Todos los años metes un hit de este tipo. Uno, dos, tres. Se toma un año para pensar el hit y después... ¿Qué pasó? No, no. ¿Y si le canto mañana a la Navidad? Cuando aparezca. Va a haber Papá Noel, ¿sabía? ¿En serio? Va a haber Papá Noel. Va a haber un disfrazado de Papá Noel. Yo no puse cartita. Y ahí que tire, que tire, que tire, que tire. Los regaló. Ay, ¿usted hizo cartita? ¿Cómo que no? Hay que hacer cartitas. Claro, facundito. Venga, hace una cartita. ¿Cómo le diga usted? Papá no lo escucha usted, ¿eh? Sí. ¿Cómo le diga? De todo lado. ¿A dónde quedé? Tire, que tire, que tire, que tire. Oliva va a decir que me tire en un salmón. Que tire, que tire, que tire. Coqui, que la Navidad llegue para ustedes con bendiciones, paz. Y sobre todo, con mucho amor, nos dice Laurita Calderón, a quien le mandamos un beso muy grande. Y tenemos una... Yo no sé si para hacer este audio. Yo, porque... Que tire, que tire, que tire, que tire, que se los tire, que se los tire. Esos, estos oyentes que no dicen, mmm, capaz se corta el medio, ¿no? A ver, a ver, prepárenle el dedito. A ver. Hola, Coqui, buenas tardes, buenas tardes a todo el equipo. Bueno, con respecto al tema de lo que pasó en la apertura de la temporada en Cárdenas Paz, comparto totalmente la opinión de Faria. La verdad es que hay mucha hipocresía, lamentablemente, de una gran parte de los córdobeses, pero sobre todo de los que están encargados de vender Córdoba, de promocionar Córdoba. La verdad es que me resulta vergonzoso, me acabo de enterar por vos, por tu comentario, de que no tenían conocimiento de que vos participabas en la temporada. El secretario de Turismo, la persona de Cultura que está a cargo en la Municipalidad de Carlos Paz, ¿cómo no va a tener el dictado de las personas y ocuparse de que todas las personas que van a participar de la temporada en Carlos Paz, así sea por un día o por toda la temporada, estén participando en el acto de apertura? La verdad, vergonzoso, y vergonzoso también no darle esa venta entre comillas, que se merecen todos los artistas de Córdoba. Carlos Paz es Córdoba, no está fuera de Córdoba, Carlos Paz. Entonces me parece que bastante desacertado, y encima no haberle dado mínimamente una participación a algún grupo de Córdoba. Hay grupos de Córdoba que están reconocidos a nivel nacional e internacional, como dijo recién ahí Flavia, y si bien los palmeros podrían haber sido, entre comillas, el número central, un grupo de cuartitos se merecía por lo menos una participación. Bueno, un abrazo, y aguante el cuartito, aguante el fernet y talleres. ¡Oh, no sabía! Ahí tenés, que eres Córdoba, toma Córdoba. Sabía que le iba a... Te llama al teatro, averigua que el elenco participa mínimamente, gente. Aquí otro... Perdón, no lo digo por mí, ¿eh? Porque queda como que yo hablo de mí, a mí no me convocaron, a mí... Chicos, averigua, lo digo porque... Es respeto a la música e himno de Córdoba. Bueno, que llame tu prensa, averigua. No, que llamen ellos, che, bienvenido, qué bueno. ¿Sabes el esfuerzo que hace uno? Yo que soy independiente, de Córdoba, local. Vienen obras de Buenos Aires. ¿Qué es eso? Falta valorar a lo local. Pero bueno, en este caso, Nico Morales nos dice, con respecto a la canción que está pasando, Ale, si lo hace en vivo Daddy Yankee a ese tema y a toda velocidad. Hay varios que sí pongan en YouTube, doble tempo de trueno. ¿Qué es eso? No, no sé. Pero bueno, aquí nos dice Nico Morales que Daddy Yankee lo hace en vivo a este tema. ¿Ah, sí? Sí. Bueno, yo sé que hace mucho playback. Sé que hubo problemas con un productor local aquí, más local, internacional. ¿Daddy Yankee hace playback? Sí, con mi amigo, no solo playback, vendió un mega show y el tipo vino, él y una compu y dos bailarinas. O sea, un ladri total, con todo respeto, pero, viste, te vienen estos shows internacionales, ¿verdad? Venden en reglas. Y mi amigo, el productor local, dijo, andate a hablar los platos, acá no volve más, va. ¿Pero qué tipo de banda tenés acá si es todo computadora? No tenés son... No, pero dos bailarinas, una compu. Podrían haberle puesto un poquito más que otro. Metele, metele, metele. Eh, hablando de valorar... No, no hay que ver. No. Quiero decir, chico, ¿qué me pasó? En vivo. Lo tenemos a él, a él, nuestro querido amigo de la familia, aquí Facundito. Contanos, tenés que hablar de las heres antes de la noticia incógnita, rara. A ver, ¿qué va a pasar con el aldea azul? Y en las fiestas, en las vísperas de Navidad, hubo un regalo para los hinchas de la T. Ajá. De talleres. Y es que el colombiano, Dayro Moreno... Sí. Dayro Moreno, Dayro Moreno. Renovó un contrato con la T. Y se quedó un año más en talleres. No te lo puedo pedir, yo no sabía ni quién era, pero felicitamos a la dicha de talleres. Dayro, te mando un besito. ¿De dónde? Dayro. ¿De dónde? ¿De Colombia? De Colombia. Y jugada de puta. Estuvo en décimo lugar en Trending Topic en nuestro país cuando se conoció la noticia. Ah, y usted que la desubicada soy yo, claro. No, no, no digo por eso, no se preocupe que somos dos coquis, pero me refiero a que fue pudor, los hinchas de talleres. Yo lo único que le digo es, me estoy por bajar del colectivo, recuerdo yo los lunes, vengo de hacer un programa en Villa Santa Rosa, llego más o menos 5 y cuarto... Río Primero. Santa Rosa, Río Primero, sí, 5 y cuarto, 5 y medio, llego a la terminal de Córdoba y corro, busco el auto y me vengo por acá. Pero antes de bajar veo, y estaba Camila Ticera con un mensaje que decía, estoy re manija y estaba Dayro bailando. Paso recién de Instagram, Santi Ibaniera, que le mando un beso, un nuevo licenciado en comunicación, Dayro Moreno. Bueno, me bajo del colectivo, Luisito, me estaba esperando, lo veo, Luisito, me dice, pará, 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 mirá, 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 y me muestra, estaba viendo y bailando en la terminal de Córdoba, hay que decirlo, del vidadito de Dayro Moreno. Así que, Coqui, esa puede ser una muy buena iniciativa para vos, que le cantes el himno a Dayro Moreno. ¿Sí? ¿Tiene himno taller, eh? No. ¿Tú lo hiciste y tú te lo puedo hacer también? No, no, usted haganle la versión de Dayro Moreno. Dayro Moreno, Dayro Moreno. Y todas las chicas en bikini, ¿verdad? Hay goles para los nenes, hay goles para los nenes, hay goles para la nena. Dayro Moreno, Dayro Moreno. Se lo hacemos, se lo viralizamos. ¿Ustedes vengan a ver? Ay, cómo ha bajado el nivel este programa. ¿Por qué hablamos de tan seres chicas? Qué horror, qué horror. Me piden ahí un videíto en vivo de Dayro Moreno, Dayro Moreno, hay goles para los pibes, hay goles para la nena. Dayro Moreno. Y Pacuzito se ríe. ¿Qué otra? ¿Puedo seguir una noticia usted? Bueno, el jugador, Dayro Moreno, rechazó varias ofertas de clubes de Brasil y de Colombia. ¡Wow! Bueno, tío, se ve que acá le ponen la narasca, como corresponde. Así me gusta. Escúcheme, Facundo, usted tiene una noticia muy extraña que la habíamos anticipado. ¿La quiere tirar ahora? Bueno, sí, la podría, si usted quiera. Ay, usted, mi amor. ¿Ahora? ¿Ahora? Yo te llevo a vos. No sé si con extraterrestres, pero este hombre es algo paranormal, no paranormal. ¿A quién se le ocurre? Cuéntenos, pero de poquito. Sí, a ver. ¿Un señor va? Un sucedio en Canadá, en Toronto. ¿Un señor? Un señor. ¿Se presenta a dónde? Que se presenta en el aeropuerto en un vuelo procedente de Rusia. Sí. Y, bueno, hacen el procedimiento para ver el maletín, la seguridad, el equipaje, todo eso, y lo escuchan un tanto sospechoso. El señor venía de Rusia, proveniente de Rusia, el vuelo. Ah, revisando en Canadá. Y ven algo sospechoso, dicen que los escáneres que tienen... La gente es tonta, se piensa que camuflan y los escáneres ven todo, señores. Lo que pasa, lo que se encontró eran aproximadamente, más o menos, 5.000... Espere, 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 espere. 5.000, escúchense, señores y señores. En su maletín, en su maleta, llevaba aproximadamente 5.000... ¿Qué es, Facundo? Sanguijuelas. ¿Sí? No te lo puedo vivir. Sí, pero ¿por qué? Imagínate esa cosa, babosa, son como unos gusanos. No, no, no. Que supuestamente chupan sangre. Ah, y... Viste que te hacen esos baños, le meten los pies y la sanguijuela como que te pican y eso. Hay cada sanguijuela dando vuelta. Luego de este, este acto, está prohibido el tráfico de animales, de juzgues, y fue multado el hombre. Pero las sanguijuelas fueron llevadas a distintos museos de Nueva York, de distintas ciudades. Sí. Y la pregunta es, ¿por qué habrá traído a este hombre la sanguijuela, no? O sea, una maleta llena de sanguijuelas, señores. Una cosa toda babosa. Y esa valija no chorrea, ¿para qué las traían en un saco allí? Ay, no, poquín. Envuelta en tupper. La pregunta es, ¿por qué vino esta... Claro, ¿para qué? ...de una sanguijuela. ¿Para qué? El punto uno, lo que no se entiende, es que ¿cómo aguantaron tanto viaje la sanguijuela en el avión? Pero se han muerto en la mitad. No, no, al viva, al viva, al viva. Toda la desgraciada. Y bueno, son sanguijuelas. Las sanguijuelas, disculpe, viven bajo el agua. Son como medias anfibias, los avionados, los tierras, como los sapos, las randas. Lo que se cree con estos animales, que supuestamente es lo que el hombre, por eso trajo el hombre a esta familia. El taranormal. El taranormal. Es que, supuestamente, cura, alivia el dolor de la artritis y cura, o sea, previene la calvicie. Ah, no se lo puedo creer. O sea, que iba a traficarlas a los pelados. A los pelados les metes las sanguijuelas en la... Debe ser que, claro, te picotean ahí la pelada y eso se genera ahí y cura la sangre, te crecen las pelas. Ay, gente. No obstante, esto no está demostrado por la ciencia, pero sí tiene un beneficio, un beneficio que está respaldado por la ciencia, que es la estimulación del flujo sanguíneo en los procedimientos de reimplantación de los dedos. Ah. Se sacó un científico de esto, sí. Ah. Bueno, algún tipo de experimento que debía hacer este hombre con las sanguijuelas en alguna pelada, qué sé yo. El uso terapéutico de estos animales implica colocar una sanguijuela viva sobre la piel del paciente, lo cual activa la circulación de la sangre o la extracción de la misma. Como ya había dicho antes, chupa la sangre y la extrae el cuerpo humano. Esto supuestamente activa la circulación de la sangre, ¿no? Actualmente, en casi todos los países, en casi todos los países se le considera una práctica obsolesa, aunque sí fue acostumbrada siglos atrás para la cura de distintas enfermedades en todo el mundo. Mmm. Mira vos. Él trae la información completa, te explica cuántas sanguijuelas, supasangre, conocemos. Oh, 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 oh. Hay por todos lados y no los detienen. Mmm. Gente a cuidarse de las sanguijuelas. A ver, hablando de los dólares, en algunos lugares... ¿Cómo? ¿Cómo? ¿Dólares sanguijuelas? ¿Cómo estás? Estas sanguijuelas. Sí, de verdad. Porque tenés beneficios. Sí. Pueden llegar a costar una unidad, o sea, una, 20 dólares. Ah, 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 por eso, hablando de dólares, y además veíamos la pantalla que ya es ley, gente, lamentablemente, el tema del 30% del dólar turista. Entonces, para los turistas, atención, si te quieren comprar una sanguijuela, cuestaría alrededor de 20 dólares más el 30%. O sea, 20 más el 30, ¿cuánto es 30, 20? ¿Cuánto es 30, 20? ¿Cuánto es 30, 20? ¿Cuánto es 30, 20? ¿Cuánto es 30, 20, chicos? ¿Qué va? A mí también, ponele que te cueste 23 dólares, una cosa así, 25, no sé. No sé, ponele. No, no, no. ¿Cuánto es 30, 20? ¿Cuánto es 30, 20? ¿Una sanguijuela? Ah, papá. Bueno, era tráfico de sanguijuelas, entonces. Gente a cuidarse de las sanguijuelas, chupa sangre. ¡Gracias!